Cuando era niño me gustaba mucho el anime. ¿Tenemos entusiastas del anime aquí esta noche? ¡Yeah! ¡Muy bien! O sea que seguramente aquí hay más de uno que en la secundaria corría así. Hay una... Hay una correlación directa entre el gusto por el anime y correr como pendejo por alguna razón. ¿Quién sabe por qué? Y te argumentan estos niños. Te dicen, es que así vas más rápido, güey. ¿Qué? ¿De qué hablas, niño? No vas más rápido, voy caminando junto a ti. A lo mucho vas más rápido, no coger jamás, escuinkle. Basta ya de eso. ¿Cuándo has visto a Usain Bolt así como Naruto, por Dios? Y me gustan mucho estas caricaturas porque son muy dramáticas, ¿no? Como mexicanos yo creo que por eso nos gustan tanto, porque siempre hay mucho drama y putazos, que es más o menos la vida del mexicano, ¿no? Y este drama es como todavía más dramático, valga la expresión, por el doblaje mexicano en el que la consumimos, ¿no? Imagínense qué feo sería. Que estas caricaturas estuvieran dobladas en otro país, ¿no? No sé, en Argentina, por ejemplo. Y que vieras a Goku diciendo cosas como... Eh, bueno... Eh, mira que voy a lanzarte ahora un Kamehameha. Y bueno, nada, flaco. ¡Qué hueva, güey! O sea, está chido el doblaje mexicano, mucho drama, mucho... ¡No! ¡Nunca te perdonaré! Crujen de tanto pinche drama... Me voy a cagar aquí, ya no aplaudan. ¡Insecto, güey! Tienes que tener mucha rabia en tu corazón para decirle así a alguien, ¿no? ¿A quién de aquí le han dicho insecto alguna vez? No contesten. O sea... ¿En qué contexto utilizas ese insulto? En el tráfico, no creo. Ah, se me metió este insecto, te destruiré jamás en la vida. Es muy específico. Y es tanto el pinche drama de estos güeyes que siempre llegan a los golpes y tienen una forma muy simpática de golpearse porque tienen muchas técnicas y cada una de sus técnicas tiene un nombre y se les hace importantísimo decirte el nombre de la técnica antes de usarlo contra ti a media madriza. Como el ya clásico ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¿Para qué le avisas, pendejo? ¿No sería más fácil agarrar y... Nomás al rato que se pare si les encargo si le pueden decir que eso fue un meteoro Pegaso? ¿No, por favor? Pues tiene nombre la técnica, güey. Se me va a confundir. Y están a media putiza donde tienes que estar más a las vivas y por alguna razón tienen tiempo para tener en la cabeza un monólogo interno bien mamón. Están ahí esquivando golpes y soltando patadas. Y mientras acá arriba es como... No puede ser. Es demasiado fuerte. No sé si pueda con tanto poder. ¡Idiotez! Imagínense. Imagínense que nos peleáramos así aquí en México. Que de repente vieras en la calle dos chacas sin playera y ya sabes como... ¡Hora sí, hijo de su pinche madre! ¿Por qué? Así peleamos en México por alguna razón, ¿no? Como que... Yo creo que uno aprende a pelear jugando maquinitas. Entonces dices, ok. Supongo que primero me tengo que mover así. Es lo que piensa el round, ¿no? Yo creo. Abajo, abajo, arriba. A ver, espérate, güey. ¿Este pa' qué es? Ok, ok. Va, va, va. Cámara, ¿eh? Te voy... ¡No mames! ¿Cómo es eso, güey? ¿Cómo es eso, güey? No, este no es... ¿Cómo le dicen? ¡Hora sí, petejo! Pero imagínense que fuera como en las caricaturas japonesas. Que nos tomáramos nuestro tiempo con más drama, más cadencia, los mismos dos chacas sin playera en la calle. Ahora sí, hijo de su puta madre. Ya valió verga, insecto. ¡No! ¡Patada! ¡En los güeyes se va a tapar el otro güey si la ves, pendejo chingada madre. Tarados estos güeyes. Supongo que por eso están tan atrasados allá en el Japón. O sea, bola de bárbaros. No tienen los avances tecnológicos que tenemos aquí en México, ¿no? Como el cacahuate japonés, por ejemplo. O sea, inaudito que no lo tengan allá. Es de allá, no sé. La jicaleta, ¿no? Por ejemplo. Un milagro de la ingeniería mexicana, la jicaleta. Quiero ensalada, pero también una golosina. ¡Pum! ¡Jicaleta! ¡Vámonos! Está. El salchipulpo, ¿no? También. Quiero comer mariscos, pero estoy bien jodido. ¡Pum! ¡Salchipulpo! ¡Vámonos! En su tinta, jugo Maggi, venga. México. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!